Me dejaste sin razón Y él, cantando Ella vende tu horror Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Me hiciste llorar, me hiciste sufrir La misma dole te mavará La misma dole te magará Y para mí mil ventas Ya te regreso yarn llega Me hiciste llorando Me dejaste sin razón Y ya está, y ya me dejó Si no te hiciste a llorar, si no te hiciste a sufrir Si no te hiciste a llorar, si no te hiciste a sufrir Y ya me dejó de ti La misma moneda de balcabar, la misma moneda de pagar La misma moneda de balcabar, la misma moneda de pagar Y ya estamos contigo en tu fiesta, en tu fiesta de balcabar Es la vida que me dejó de ti Y salió el, salió el, salió el, salió el ¡Me llegó! En vivo, en Ontario En vivo, en Ontario En vivo, en Colombia Enfrontada en中國 O sea la misma moneda peruana O sea la misma moneda peruana La misma moneda que va a ganar Lo que me hiciste Te verás que es para Ya la voy a ganar Y no me gusta la mujer Llévate la mano cuando estés solteras Solteras, solteras, solteras La misma moneda que va a ganar 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 A la vez diga La misma moneda que va a ganar La misma moneda que va a ganar La misma moneda que va a ganar Muy buenas noches señoras y señores de esta manera Ya estamos iniciando nuestra participación